y estamos ahí qué tal tomás cómo estamos bienvenido buscando una ubicación que se pudiera ver bien aquí estamos ahí estás perfecto lo que es que hoy hoy no estás a resguardo y me preocupa porque hace frío esto no estoy a resguardo no porque no ahora si consigo el coche estaba buscándole pero no está ahora lo conseguiré pero vamos en todo caso no hace frío tomás suena como si fueras a robar un coche o algo dice voy a buscar un coche ahí donde meterme más o menos y más o menos tengo aquí mi banda y estamos a punto de coger un coche por ahí estás a punto de asaltar las arcas como florentino va a saltar la uefa verdad yo no estoy imitando a la puerta estoy asaltando algo oye tomás mira para empezar vamos a hablar de bueno por supuesto el tema de mbappe tenemos que hablar porque quedan un par de días para que ya sea enero y todo eso vamos a hablar de lo que comentábamos con halan el fichaje de un central y bueno la renovación de ancelotti también pero quiero empezar por un tema tomás que comentamos tú y yo el otro día en privado pero me tienes que decir si tú estás bien con eso y si no te importa hablar de ello porque yo le he comentado a la gente precisamente por el tema de la renovación de ancelotti que aquí el único que adelantó además esta semana en portada en el debate la renovación de ancelotti fuiste tú que fuiste el que dijiste oye que ancelotti el madrid que porque además te lo dijo bueno me lo dijiste en el directo comentaste florentino que te había dicho que él no vea a nadie mejor que ancelotti ahora mismo preparado lo publicaste hiciste la portada el lunes es el lunes y yo he comentado en un vídeo por encima que alguien se le ocurrió tomarte prestado vamos a decir esa exclusiva fue lo que me dijiste en aquel mensaje sí que es habitual eso todos los medios te cogen los medios cuando ves que tú saben y saben que tiene buena información que eso es así lo digo con humildad pero es así esta noticia ya se conocía desde el viernes pasado y había estado con florentino y me dijo actualmente no hay mejor entrenador para amar y cancelotti cuando la gente le preguntaba no hay mejor entrenador para mí cancelotti que lo dice también privado entonces faltaba renovar que podría ser dentro de un mes y dice mira vamos a hacer ya se lo ha ganado y dice aprovechamos las navidades y lo dije también y lo publicamos el lunes pero teníamos desde el viernes que queríamos el lunes para que que le daba incluso dos años claro porque dos años que sabes tú muy bien que si un año lo haces mal te vas a ir a ver a lo que viene pero se merecía dos años vino el 21 hasta el 26 y le han dado dos años y lo que ha hecho el malice es vamos a liquidar ya este problema porque esto no es un problema es al revés es una alegría y lo renovamos ya porque queremos que siga con su hijo davide que también se queda y como dije siempre lo de brasil era un fun y fa era que se le vendía al pollinos de brasil como dijo mourinho la gran oferta como me dijo también una persona que tenía una oferta ancelotti del manchester united que está en crisis total como ya sabes de una oferta astronómica dijo la vez se la coge dice lo lógico que si como dijo murillo si te llama el real madrid y terroró el ramarí del ramarí no te vas nunca y así haya sido y además que esto tú más o menos ya a pesar de que fue el lunes la portada tú ya lo venía sugiriendo en varios directos yo recuerdo que en el mes de septiembre octubre que en un principio en madrid como que estaba cada vez más convencido en quedarse con ancelotti si además eso lo tú lo has dicho lo que lo he escrito en el debate lo he dicho en tus vídeos en exclusiva muchas veces en aquí en doctor jota que lo lógico es que es alguna hecatombe de que un cambio que es muy raro porque lo bueno que tienen carlos ancelotti es una cosa que muchos entrenadores que tiene un entrenador detrás se llama david ancelotti que es tan bueno mejor que él y cuando tú haces algo mal tienes a alguien que dice papá papá y entonces no hay a papá le llama carlos y se miran y se tiran indirectas ahí se acaba la familia ya ya porque saben que eso es un trabajo profesional y listo pero yo quiero quiero ir un poco tomás al tema que me comentaste pues precisamente porque aquí somos tan escépticos con la prensa tradicional pues porque la liga paga mucho dinero por publicitarse en medios que todos sabemos cuáles son diario as diario marca a ti como te sentó cuando viste esa portada en ese otro diario no sé si lo podemos mencionar o no tomás eso depende de ti mi tocayo tomás roncero y que es amigo mío y en el as esas cosas pasan se publica dos o tres días después se publicó creo que fue ayer me parece que fue ayer creo que ha sido ayer y dice ese es el mismo tema dice saben dice yo te lo digo esto es con toda humildad y te lo digo a mí mucha gente me llamo gente de las muchas veces oye tomás esto así sí porque yo tenía relación tengo un lugar de información de madrid que ellos en un momento dado cuando estaba regaño de director no tenían había un enfrentamiento total con Florentino Pérez no tenés y a mí los compañeros me llamaban hoy esto es así y además te lo puedo decir han publicado noticias en la web que la han quitado cuando les he hecho eso no es así eso es así pasa me acuerdo una una vez que habían publicado creo que voy a recordar así pues que el fly miréis pagaba 25 millones al madrid y yo dije no no eso el fly hablando de hace años hablando de hace años y que dice no ahora mismo está pagando por los cartelitos detrás de la espalda que se sale cuando habla de entrenadores dos millones y medio si hubiera un contrato más grande se pagarían 25 50 más no no pero no habían publicado como que era un gran patrocinador no digo al principio ahora sí ahora ya va digo cuando estaban los carteritos detrás de las ruedas de prensa ahora que va el fly miréis en la en la camiseta eso es diferente allá hay mucho más dinero pero me llamaban compañeros te digo no yo sé que esto es muy típico te lo digo con toda humildad nosotros en el abc estando yo en el abc 44 el país lo que hacía es tres o cuatro o cinco días después hacer lo mismo tú daba la noticia y te hacía un reportaje muy grande y parecía que eso lo adjudicaba ellos pero voy a decir más lo que más yo ya sé que esto es así está en la prensa así a mí ni me molesta pero el menos deportivo nunca mejor dicho ha sido el marca que me ha fusilado mil cosas y nunca te citas la última que publiqué hace me acuerdo tres años que era bastante gorda que era con florentino penes rambo no me acuerdo y necesitaban al 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 abc en la línea 76 pero no diciendo la noticia respecto a esto respecto a uno de los de las noticias paralelas a la dice abc para citarnos que tal pero no decían que la noticia nuestra ellos como que la empiezan le van dando forma y luego al final te citan a ti un poco de paso de paso pero de paso pero nunca de la noticia o sea no dicen ahora ya se utiliza que ya lo utilizan ni en el título ni en sumario ni en entradilla para que apuntarse después en debería ser obligatorio que el primer párrafo del texto normal por lo menos fuera o darlo arriba porque la gente te das cuenta cuando la gente tiene miedo que sabe que esa cosa puede es muy bomba y puede no ser cierta mira como citas según no sé quién tienen miedo según no sé quién dicen que no sé qué pero cuando se saben que es verdad ya ni en el párrafo primero pero lo de marca te lo digo ha sido verdad como ahora estoy en el debate estoy en el debate lo de marca ha sido vergonzoso mil veces es el periódico ahora ha sido más con tomás roncero que lo publica dos días después por eso hace un reportaje general vale y no hacen tres días después o sea como tú ya has dado la noticia pero de alguna manera como que respetan un poco que pase un tiempo no eso es pero pues si lo dan al día siguiente para este fusilado entonces esperan tres o cuatro días eso es muy típico y no cita pero si no cita no si si yo he dicho que sea el titular florentino pérez no hay mejor entrenador para el real mar y cancelotti sólo ha publicado tomás gonzález en el debate y aquí en este medio aquí en doctor j que también te lo dije por eso lo comentaba o sea que del diario marca que bueno que sabes también que pertenece al dueño del torino y que precisamente por eso el dueño del torino que es súper anti súper ligue todo este tipo de cosas tú crees que hay algún tipo de interés en este sentido sí es muy claro que hay interés claro 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 por supuesto el marca está enfrente al mario se saluda el otro día estuvo en los actos de la la comida se saluda el director de marca con el presidente ramarí pero está clarísimo marcar marcando las noticias sabes tienen su enlace para algún periodista pero claro que está enfrentado porque al marca le interesa el mercadito español que todo siga igual que el viaje del mariza ahí va a la villa real cerrar todo y no le interesa una súper liga que ya son viajes al extranjero ya no dominó todo ya las noticias de los equipos extranjeros no las tienes que pasa marca tengo corresponsales en toda españa entiendes no tengo corresponsales tengo los tengo a mano entre radios y radio marca tal y cual ahora ahora que va a tener un periodista especial en en manchester para el más unidad o para el city o para el liverpool otro para el chelsea otro para el bayern o sea que les interesa por eso mantener un poco el cortijo y por la publicidad el cortijo claro ahí está igual que ha visto todo el mundo busca tengo un cortijito y oye hay que expandir el mundo con el mercado global no no yo quiero mi cortijito que no me lo toquen por eso oye aranceles fueron aranceles que el que entra aquí en españa vender un periódico que lo cobre el veinticinco pero te acuerdas de los aranceles de antes era proteger los cortijos ahora que está estamos en europa el marca como tantos intentan mantener su cortijo como temas porque se me va el negocio vamos a ver temas la primera pero yo recuerdo y le digo a todos los españoles y a todos los telespectadores que nos ven aquí dentro de todo el mundo de todos los países de hispanoamérica de todo el mundo que en españa de 1900 a 1928 había campeonatos regionales el madrid ganaba el campeonato regional tal tal que pasa y en 1928-29 empieza la liga nacional es lo mismo no el cortijo regional pasa a ser nacional pasada al corte el mundo va creciendo y el cortijo nacional ahora pasa a ser bloqueo pasa a ser continental oye pues mira periodismo aparte tomás espera antes de saltar que quiero saltar al tema del del que presumiblemente va a ser el primer fichaje en rama de enero te quiero comentar que ha aparecido por el chat el hermano del tipo que nos saludó desde alaska que es del barcelona pues su hermano está en nebraska y está ahora mismo en el chat que creo que es franklin torres que está por aquí y nada que simplemente quería saludar pero dice mi hermano es del barcelona y no se pierde vuestros directos porque le encantan dios fíjate desde alaska magnífico yo un saludo muy grande a los dos hermanos a franklin y al que está en alaska y el que está en nebraska los dos madre mía y ahora y hace frío por allí pero bueno venga vamos a calentarnos un poquito tomás vamos al tema del mercado vamos pero vamos primero con el nombre vale porque esta mañana ha salido una información y es ni más ni menos que al café dale dale caña para para calentar un café aquí del restaurante del horrio exacto oye mira esta mañana se ha publicado me parece que ha sido en alemania no recuerdo bien pero bueno en un medio que el bayern de munich pediría 70 80 kilos por alfonse davis de alguna manera a mí me alegra porque ya se abren a filtrar información de que están dispuestos a negociar y a venderle pero claro 70 y 80 millones nos parece un poco exagerado tú crees que ese es el precio tú crees que madrid lo va a pagar tú crees que madrid lo va a bajar cómo está el tema el tema de la lleves es que si tú le quedan ahora mismo tres años de contratos le puedes pedir 70 le queda un año el marino el marino va a pasar de 45 nunca y espera de que no se quede en 40 y esto es lentejas al madrid ahora te digo una cosa tiene amén amendi y tiene a frank oye davis aguanta un año más que te vienes gratis y verás como cuando vean el corte acuerdas el caso de di maría con el con ferguson y el manchester united oye oye que os pagamos 60 dijo el mar y 78 nada y el 29 de agosto el más extremo y te pagó 75 millones de euros por por y maría puesto este caso este esperamos hasta el 28 de agosto y el 28 de agosto verá si venden o no vendan vamos a estar interesados en vender sí claro porque si no es que se les va gratis te lo dije el otro día si te lo dije te lo dije a ti en la noticia dice si el valle ya vende porque sabe que no va y sabe el que va al madrid es que lo sabe como rudiger y como los que habían con álava en el caso del bayern y rudiger en el chelsea sabe que va y dice empieza en 20 70 y 80 sabes por qué no para el madrid sino para que lo pague otro para meter el mercado a más gente a los ingleses claro amigo ya 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 porque saben que éste se va al madrid y dice oye y claro le quieren comer el coco entre comillas dice oye que el united nos da 80 que ya tienen united no te vayas al madrid me entiendes eso es el tema porque ellos 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 entienden que pueden sacar un poquito más por davis claro pero pero él quiere venir al madrid no claro él viene al madrid salvo que el marino fusión de interés que lo ha puesto todo si está delicado en la operación el madrid dice vamos a ir por ti hasta el final entonces va a esperar el 28 21 agosto si no antes los alemanes no suelen tardar tanto pero los ingleses tardan pero si los alemanes no dice el madrid te va a dar 40 más 45 como mucho como y como gracias porque es el bayern y ya está como le dio 25 por cross en el año 2014 pero es que yo no daría vamos yo te digo más haría yo le esperaría 25 y no daría un duro con con vendí con frank garcía vamos no le hago un duro pero vamos que el chaval está esperando venga doy 35 con con pluses por bonus 40 ya está es que y además lo tienen que vender y yo sé y tú crees que los los muniqueses van a aceptar que es seguro 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 otra cosa es que claro a él ahora le intentarán convencer oye vamos a decir una operación pues que el manchester united que está en una crisis desesperado nos da 50 por favor vete a estar en manchester entonces si él aceptará eso vale vamos yo esto es objetivo yo me voy al madrid antes que a ningún equipo seguro el único equipo que podría decir que me iría sería al sitio al madrid nada más claro todo lo que va a ser ir un manchester united está en reconstrucción que lleva diez años en crisis y que no tiene solución porque mientras que no meter ahí gente europea a dirigirlo y a llevar querían ancelotti querían ancelotti a un entrenador que le dejen mandar eso es un desastre como estás viendo ya que se fue fue el puso no es un desastre no no es es una auténtica vaya la verdad es que me da pena porque al final a todos nos ha gustado el manchester united en algún momento de nuestra vida pero está lo fatal dirigido oye tomás y tú crees que davis puede ser primer fichaje de enero por delante de papel no me refiero para venir en enero sino arreglarlo en enero dejarlo cerrado pero anunciarlo en junio como es que no no pero es que tiene contactos 2025 no puedes anunciar nada bueno ya no 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 pero además de que puedas pero tú sabes a lo que te voy o sea que más o menos que esté firmado posible posible posiblemente yo no aseguro nada porque esto lo digo yo posiblemente el madrid tenga un acuerdo cerrado con él de que vas a fichar problemas para que él se mantenga tan firme como hicieron con rüdiger solamente estos son acuerdos privados del real madrid que lo firma una empresa como siempre inversionista que no es el madrid por el cual si ofreceremos en este verano cuarenta cuarenta y cinco millones por ti al valle de munich para que vengas y ahora que ya ya está que ya hay el valle de bendice y seguro que te vamos a fichar si el valle de no quisiera seguro que el contrato pone que también en en 2025 gratis la norma es que usted que usted señor davis alfonso davis no renueve en el 25 va a venir seguro gratis pero vamos a pagar dinero por usted hasta un máximo de lo que sea que habrá estipulado en ese contrato para que pueda venir en 2024 eso seguramente está firmado y eso lo asegura muy bien pero que además además tomás si todos sabemos que el madrid y el bayern tiene una buena relación yo no creo que el bayern se vaya a poner a denunciarlo ni mucho menos no 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 porque tú puedes tener un contrato es un contrato privado que además que por un contrato privado vamos con seguramente que una empresa empresas de intermediarios y empresas de inversionistas como pinas cajábico te dio empresas que puede estar hasta de jorge méndez a veces me entiendo puede ser gestifute por el cual hay un club que tal 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 y se firma y no no y además el baile sabe el baile sabe que es el madrid eso lo haces para que el jugador esté seguro de que va a venir sal maripas es muy serio entonces el jugador sabe que va a venir seguro el 24 o 25 pero entonces no firma por nadie ya así que más o menos como que lo tiene encarrilado vaya y el segundo contrato pone que te vamos a pagar seis años con un sueldo neto es de ficha de nueve comisiones y medio más cruces por tal 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 sabes por cruces por champions por liga y los derechos de imagen al 50 por ciento seguramente que todo está estipulado y escrito seguro que bueno hostia pues eso sí que está eso sí que es interesante oye tomás ahora te quiero preguntar por otro jugador que funciona o podríamos interpretarlo como un fichaje pero que no lo es no es tal sabes que ahora mismo el tema de la portería está bueno un debate entre que pa' lunín que si que que si que pa' se queda que se queda lunín que tiene que volver curto a pero en todo esto ha surgido un portero de 1 99 de estatura que se llama fran gonzález y ha ido ya diez veces convocado con el equipo que es el portero de los chavales tú crees que este chaval puede tener en el futuro a medio plazo la plaza de sustituto de curto a si lunín sale que pa' se va y se queda este chaval porque por lo visto es la hostia este portero 1 99 pero si lo van a meter ya como tercer y cuarto va a entrenar tiene que entrenar siempre con el primer equipo efectivamente yo creo una cosa esto me lo arriesgo mira hoy es santo tomás mira me lo acaba de decir el dueño manolo de los restaurantes que estamos aquí hay que ha hecho yo aquí grabaciones contigo que son maridistas y eres muy maridista hay que verle como el oforófo que es cuando ve un partido y estamos aquí dice me dice hoy es santo tomás becker o mira me lo ha recordado él es verdad que el 29 es santo tomás becker y no me acordaba y dice pues mira hoy me voy a mojar el madrid es práctico ahora mismo lunín está para renovar oye quédate con curtua y luna y renueva si renueva que para no viene al madrid no no ofrecen 40 millones al chelsea por quepa y lunín es lo más barato le vas a pagar una ficha se la subes a tres millones a cuatro lo que sea la gana dos millones y medio se la está ganando y le tienes que dar partido claro le tienes que dar unos cuantos partidos tienes que dar unos partidos champions y toda la copa estará aquí para darle más de 20 partidos claro para que además hay una cosa curtua viene después de una lesión muy grave no es el cuidado es cuidadito con eso o sea que ahora que no dices o dirías que luna está más cerca de renovar que de que para que se quede sí totalmente ahora mismo luna más sería lo práctico me ahorro 35 40 millones que son los que voy a dedicar a fronso davis fíjate aparte que se ficha de megapete costa 100 millones tienes que mirar es que lunín se ha hecho lunín se ha hecho en el madrid mira estoy aquí al lado pedro que es un aficionado del barcelona que está aquí muy conmigo siempre en el horrio en las gallas los restaurantes y él siempre dice mira el lunín se ha hecho totalmente porque le he dicho siempre porque el madrid como dijo zidane un año en el madrid son tres años en cualquier equipo la presión que soportas en el madrid ahora visto el lunín ya soporta la presión lo importante de jugar el madrid o el barcelona hablo de españa pero hablo de otros clubes es la presión una vez que superas la presión sale todo lo mejor de ti y al lunes lo ha demostrado ha visto como se acaba de balón piel por el pie jugado es mejor es mejor que quepa lo ha visto por el pie sacando el balón por el pie es como lo toca como tan tranquilo es lo suyo sí 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 es un tío mucho más relajado para el tema del pie fíjate me da esta más seguridad casi te diría que courtois que courtois cuando le viene si no le cae la izquierda lo pasa mal sí bueno el regate que hizo contra el manchester city courtois te acuerdas aquel balón nos puso a todos te acuerdas que fue 700 infartos 400 muertos bueno bueno aquello fue la leche ese tipo de cosas son las que uno dice hostia o sea que en principio vamos a contar más con loonín que con quepa otra cosa que a loonín le van a decir que le van a dar seis años porque tiene 24 seis años te voy a dar ahora si él quiere ser titular entonces jugar 35 40 partidos al año entonces irán a hacer lógicamente se irán a hacer una lleven y le llamará seguro sabes ahora que quiere quedar en el madrid y cuidado que tal y como está courtois puede tener recaer y te crees que vas a jugar 15 20 partidos y bajos a jugar 45 acabas jugando más bueno pues vamos a vamos a quedarnos con la posibilidad de que efectivamente este loonín se convierta finalmente en el portero teóricamente en el futuro titular del real madrid aunque yo creo que volverá courtois después de la lesión irá titular sí sí claro que vuelve courtois sí sí no digo sí sí volverá poco a poco si lo que te quiero decir que esas lesiones acuérdate a senjo tuvo tres triadas ya porque cargas más el trabajo en otra te rompes la otra y después a senjo se rompió las triadas dos veces en una pierna y otras al final tres años parado ya como te pilla una mala sabes tu debilidad tus piernas que cada cada persona es un mundo nunca sabes nunca sabes que es que tiene que ser horrible ese tipo de lesiones oye tomás por cierto te tengo que preguntar ya que estamos todo el rato con el central el central el central pero y lateral derecho ha mirado en madrid el mercado ha mirado el mercado yo te digo salvo que cambien muchas cosas te voy a decir una cosa por eso creo que para seguir con carvajal veremos si renueva a lucas vázquez y a lo mejor el que renueva es nacho porque les vale como suplente de lateral derecho porque piensan que carvajal dura todavía dos años a muy buen nivel entonces ese fichaje se retrasaría en un principio no hay ningún nombre sobre la mesa que pueda gustar y a madrid sí está claro que hay pero es que valen 60 millones los ingleses te piden un montón de dinero entonces claro dices por 60 millones no me gasto en un lateral derecho cuando tengo a un titular que es carvajal porque se hace un fichaje como james como nivel james o cualquier eso te valen 60 millones al final vienen pasos titulares ya es como cuando dijimos no pueden ver jalan y mea pues juntos porque no caben todos es que si vienen un inglés como reyes o otro y dice que ya vamos a ver y quita esa carvajal el marido tiene muy claro tiene que tener un titular seguro y un segundo jugador que admita jugar 25-30 partidos me entiendes no ya que el marido oye si hay lesiones más pero que admitas que hay uno por delante de ti sabe que no sabe que el de que sea titular facase o una lesión o no rinda pero que admita que el marido ya no quiere tener rivalidades de ese tipo porque son egos si tú has pagado 60 millones por reyes james o por cualquiera tiene que jugar claro ya entiendes no sí sí aparte aparte que bueno también te digo el reyes james se lesiona mucho claro no es un tipo que a mí me termine de convencer claro no si te he dicho el nombre eso por decir algo todo en la tele james a rat jakimi le querían a mí estar en el club pero es que enfrentados como estamos con el psg estamos enfrentados con todo el mundo porque todo el mundo envidia el madrid el que la ifi en la eca sin responder ante las lesiones que tenemos todos jugando las elecciones cada 15 días no dicen nada enfrentados con el mvp pues te pido 80 millones por a raja aquí me a raja aquí me quiere venir aquí con la mano de la mano de mvp corriendo te viene te viene andando desde parís vamos está deseandito te acuerdas que cuando vienen aquí cuando vieron aquí ramos y aquí a madrid venía con a raf a raja aquí me quiere venir a madrid pero todavía tiene contrato largo con el psg no todavía le queda un tiempo no no si tiene tiempo no sé si ahí es un traspaso o sea que eso a la larga eso si hubiera un buen acuerdo de algún tipo que ellos se llevaran a un jugador podría mirar a raf tenía que ser un acuerdo de intercambio interesante eso sí pero claro tal y como está con el psg olvidemos no y serías una cosa de volver a unas relaciones buenas que se abrieron los igual que obviate llevándose mal hubo el intercambio de areola con con que hay los de acuérdate que hubo al final algún común y bueno no ramos había ido libre sí pero bueno que hubo un poco y asensio también cuando cuando hay un jugador que les interese si puede llegar a ese acuerdo al madrid interesa raf sí y que les puede dar pues claro a ver quién si le interesara mendy sería perfecto por ejemplo ya pero pero vamos que en principio a raf sí que a ellos les interese uno nuestro claro claro tienes un intercambio bien efectivamente un intercambio bien por urgencia y es que yo les venga porque a ellos en madrid podían pescar bien podían pescar bien claro lo que pasa es que ahora mismo casi el madridismo debería mejor no pensar en a raf como como opción no no te digo y te digo y yo digo si ahora mismo te dice después de superar las lesiones que ahora está trabajando hasta un poquito lesionados pero ha visto después del gluten que les que le rompía al carvajal siempre ahora se rompe mucho menos carvajal se ha vuelto a estar en forma como hace cinco años carvajal tiene dos años todavía quizá tres pero dos años seguro entonces el marice tengo el lateral derecho y ahora lo tengo meto a nacho lo renuevo si nacho sigue así tengo a nacho como relevo de carvajal y me juega 20 partidos de lateral y 10 de central y es perfecto entiendes ya 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 hombre la verdad es que es una opción lo que pasa es que yo creo la mayoría del madridismo está un pelín disgustada con cómo se está gestionando el lateral derecho tomás aunque carvajal esté bien esta temporada pero que ahora ha tenido otras a las que se ha roto mucho lucas vázquez al final pues sale el hombre tampoco tiene continuidad o sea el madrid yo creo madridismo quiere un fichaje en el lateral derecho efectivamente pero hay una cosa ha visto lo que va a decir el problema de carvajal es posible no le encontraban cinco con los médicos fíjate los mejores médicos del madrid de sanitas investigando qué le pasa hasta que quítate el gluten quita el gluten y ya nos ya no se rompe como antes dicho eso el madridismo es que exigimos mucho tienen 14 champions acaba de ganar vamos a ver que es que si con fichamos a me va a pegués el mejor jugador del mundo no tenemos dinero para todo si fichamos a me va a pegués a jalan a babies y ahí y a a raf oa reyes sabe lo que pasa al revés como no ganen no van a perder tontos del culo pero es verdad que el madridismo exigimos mucho eso porque al final el madrid es el madrid tomás tú lo sabes si pero hay una cosa ha visto la gente le digo una noticia que la dio a ti te la dio a ti que me la comentó frentino pérez con el que está hablando ya sabes en el bernabéu que hemos grabado dos programas medio en un día medio en otra parte 10 minutos por teléfono el 23 es antes del 24 en la noche buena contándome cosas de la supervivencia de tiene un club grandioso para competir con los clubes de estado menos mal que empezamos la obra del estadio bernabéu lo digo a todos nuestros telespectadores a nuestro amigo de de nebrasca al dalasca y a todos los de américa del centro y del sur de que no escucho a guatemala y brasil todos los sitios menos mal que empezamos la obra en el 19 cuando llegó la pandemia del 20 dice si si no habíamos empezado la obra no la habíamos hecho porque sabe lo que dice lo dijo todavía más es decir nos pedían por pedir a cero de ucrania en la pandemia a partir de la pandemia con la crisis que todavía tenemos suya económica nos pedían un 42% más del precio por el acero un 40% más de precio por el cemento por eso la obra se ha retrasado años ya porque no podías pagarlo no es porque no hubiera es que ese está la gente apretando como no hay abusando dice no puedo pagar ese precios y se ha ido retrasando el caso que el madrid al final acaba de pedir un crédito que lo sabes al 5% de 367 millones de euros y la obra en total cuesta 1.267 millones de euros tú sabes lo que es el presupuesto del madrid este año es ochocientos y pico o sea 1,3 de presupuesto cuesta el estadio y encima estamos queriendo traer a mvp y estamos queriendo traer a davis y no pidamos todo no se puede claro porque ya con mvp y davis yo creo que va a ser un dispendio grande claro es que es un dispendio grande es que si viene mvp son 100 millones de prima de fichaje pero cuidado amigos telespectadores de todo el mundo desde alaska hasta chile y la patagonia es que si viene jala nos cuesta 200 de traspaso ya ya oye pero más entonces pues ahora que dices esto se me viene a la cabeza una pregunta qué va a ocurrir con joselu porque si el madrid tiene que pagar si se lo quiere quedar cuál es el futuro no sabe el joselu no es problema de una cosa para tener delanteros joselu solo cuesta el traspaso un millón y medio si sigue rindiendo así por un millón y medio se queda y el cobra porque cobra puede cobrar un millón y medio de ficha y el traspaso cuesta a lo mejor se queda si no se queda es porque dice oye tenemos tanto delantero que nos falta pero a lo mejor se queda viene entri eficiente joselu un año más se podría quedar si sigue rindiendo así que te mete te mete goles y es pues solo te cuesta un millón y medio eso sí es que cuando hablamos de un lateral derecho nos va a costar 60 70 millones claro en baile no va a pagar 60 70 millones por un lateral derecho eso ya te lo digo pero a lo mejor 55 sí es una pasta es un dinero es mucho sino que aquí estamos estamos hablando de fichajes como si no como si nos los clubes de estado que son una mafia y lo dice tebas y lo decimos nosotros es una mafia que es verdad que están mantenidos por los estados de catar y de kuwait kuwait a citi y catar al psg de un dinero que producen se han gastado cada uno dos mil y pico millones en 15 años de fichajes que no tienen vamos a ver es que ha visto manches de citi de guardia le ha ganado la copa de europa digo ya era ahora te acuerdas que ha pagado 80 millones por cada uno de los centrales 80 millones por cada lateral o sea la defensa le ha costado al citi 320 millones de euros puedes fichar a medape y a otro ya sólo la defensa sólo la defensa se han gastado 80 millones por centrales y 60 millones por laterales si tú sabes que pagar es 80 millones este balón delantero claro que al final no no nos damos cuenta pero que el madrid hombre va bien en finanzas pero que vaya bien no es por hacer dispendios es por gestionarlo bien dice el marito hay una política que está muy bien todo joven dice vamos a ver tenemos que tener 11 titulares muy buenos sean jóvenes o no ha visto si tenemos a carvajal titular el subrente no puede ser un fichaje tiene ser un jugador barato o un nacho o un luka vázquez o un jugador que es que le hayamos cedido por ahí me a mimar a mimar me encantaba es un lateral que es que está mal que se fue a las palmas y era un lateral magnífico como corría y como bajaba pero alguien que sea de la casa o que tengamos o que sea barato no podemos gastar 60 millones por un ser suplente que pasó con asensio le dijeron ganas cuatro millones cuatrocientos te damos cinco millones y medio netos porque te quedes y nunca vas a ser titular de madrid ahora asensio cuando lo metería a la que ha habido lesionado se había jugado pero si tú sabes que ese no era titular estaban rodrigo vinicius y a la bellingham y estaría josé lu y así no era titular dice yo no te voy a pagar ocho millones como me pides por ser un suplente y no le va a pagar un jugador español ocho millones por ser un suplente casa se ha ido al 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 psg y le pagan siete muy bien lo mete al psg pero claro yo no te voy a pagar este es el banquillo y mejor veinticinco partidos no me saca los un tiempo veinticinco es que es muy bueno es muy bueno pero pero cobra ocho ya que no puede tener esa continuidad y el madrid lo tiene que ver tiene que analizar los sueldos de los jugadores y decir mira es que no 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 nos renta no nos renta es que el madrid que lo sepan todos nuestros espectadores el madrid dice 11 titulares buenos si los 11 son buenos va a haber 11 suplentes pero estos dos siete ocho buenos algunos son buenos jugadores muy jóvenes que van a entrar poco a poquito algunos algún veterano que ya no es titular como el caso de modri pero no nos vamos a gastar un pastón para que la gente esté en el maquillo cuando yo pago el madrid dice que cuando pago mira a partir dice fronentino pérez os digo secretos del madrid a partir de 30 millones yo empiezo la operación y entro y josé ángel sánchez me llama las operaciones que son de 21 años para abajo ni las toco eso ya lo negocian ellos ya cuando vamos a lo mollar a lo importante fronentino entra si yo pago por un jugador 35 40 millones tiene que jugar ya no digo 50 60 80 claro ya estás pagando dinero cuando pagaron por ceballos 16 claro no es porque es un suplente vale y entra y juega y sale y entra pero no es un titular ahora es un titular tú pagas un dinero pero este costó de bueno este costó 25 porque le quedaba un año hay que ahora los precios se han ido se han ido de madre oye tomás acabas de mencionar un nombre del que por el que te quiero preguntar por hace tiempo que está vamos a decir un poco así desapareció en combate pero le tenemos mucho cariño es dani ceballos que hay en que pasa por su cabeza ahora a nivel de salir no salir quedarse no quedarse tiene una cosa en esa época al jugador siempre les entra en la cosa de que ahora hay eurocopa hoy mundial y creo dice si voy al betis juego más y a lo mejor voy a la copa si me quedo en el madrid a lo mejor sí a lo mejor no y esa es la duda que tiene ahora el betis que pasa que mucho hablar de betis pero el betis no tiene dinero el marito lo vende pues por 16 por 15 los 10 más bonos pero claro el betis que dice no tengo un duro no tengo un duro claro pues oye a lo mejor te llega otro equipo te paga más me entiendes no ya te puede llegar un girona y te paga más es un ejemplo por decir un por decir un club pero es su idea y la lo que él quiere hacer exactamente qué es toma se quiere quedar se quiere ir cuál es la idea se quiere quedar y dice hombre sabe que a partir de ahora ya va a jugar más la verdad que no ha jugado porque está lesionado si hubiera estado bien había jugado un montón porque no había nadie acuérdate que él era uno de los lesionados dice yo me quedé en el madrid siempre porque al final el madrid tú sabes que jugando mi el colesado mi el colesado es con la albaja que les vas a jugar mucho sí que alguna alguna de rebote te va a tocar seguro no no y vas a jugar mucho y segundo lo que tú haces en el madrid va a tener mucha mayor trascendencia que lo que hagas en el betis eso está claro ya lo que hagas lo que hagas en madrid siempre porque te va a ver mucho más y además que ceballos siempre hombre siempre ha sido al final ha puesto por el madrid yo creo porque por el cariño que le tiene de verdad claro no claro si es que el madrid está el herético de madrid está ha visto como cero los títulos madrid estábamos esa es madrid está de vamos de que en el marido te lo lo he contado una vez y te lo vuelvo a contar cuando llegó el madrid y veron la organización del madrid yo como funcionaba todo como limitaban a comer y todo organizado ahora vamos a tal ahora vamos allá y me dice madre mía donde vengo aquí todo está organizado y planificado con mucha antelación no hay ninguna improvisación madre mía donde estoy me acuerdo estaba yo con él estaba en el restaurante puerta 57 estaba con él salía de comer con el presidente diciendo madre mía pero aquí todo está previsto aquí no hay nada aquí todo está pensado mucho antes ya sé dónde vengo y de aquí la ambición sólo vale ganar el empatar no vale sólo van a ganar títulos y aquí no vale victimismo que madre mía me gusta eso que vengo yo quiero ese carácter quiero ese carácter y nada derrotistas y ese carácter ganador y eso se le metió en la cabeza ese fue de los que lo vio venía de otro mundo y se lo vio y lo vio y me lo dijo a mí delante delante de su esposa el que el tipo estaba súper comprometido pero bueno que luego al madrid es que es que tiene muchos buenos jugadores claro claro pero él dijo aquí hay que ganar ganar y ha visto como corre y muerte y dice esto es ganar ganar ha celebrado champions fíjate como lo celebra champions ligas lo celebra dice lo que estoy viviendo aquí y aquí todo todo lo que vale sólo vale ganar aquí no vale llorar en el marido vale llorar no voy a llorar a llorar a al culo de enfrente no no está está claro que sí o sea que bueno en cualquier caso vale él quiere quedarse pero tú crees que el madrid se lo quedará finalmente o dirá mira no el marín que si le llega la oferta del beti no el marín primero que le paguen al marín que el problema es que el beti no paga igual betis si te pagan los 16 o 15 millones el marín puede decir que sí entonces le dirá si quieres te vas si quieres te quedas el marino te dice que hay esta oferta quieres irte o no y entonces es ideal pero el marín primero dice que no si le pagan 12 ya ya ha rechazado muchas ofertas por 12 que acaban de renovar sí que tienen que pagarle mínimo o algo interesante claro el marín pagó el por el 30 hace años después se ha hecho si hubieran pagado 16 es que nadie paga 16 no ya me dice no el marín el betis yo ahora te lo digo de ti para mí no entiendo a muchos equipos españoles como el villarreal otros equipos que no quieren a los regallos es un jugador como la copa de un pino o sea es un jugador como la copa de un pino que por 16 millones no compras a los regallos por 16 millones el villarreal digo por decirte un equipo que tiene aspiraciones y que está mal un equipo vamos y el valencia por decirte algo vamos yo le ficharía mismo lo que no entiendo es cómo no le fichan por 16 millones de ballos vale mucho más de 16 millones ya bueno vamos a ver vamos a ver si se animan y al final lo terminan fichando que bueno yo creo que también efectivamente para para este tipo de equipos yo creo el poder ser titular jugar entrar en dinámica o sea que que bien ahora te quiero preguntar por otra cosa tomás porque bueno antes de pasar al tema de mbappé que quedan apenas dos días yo te quería preguntar por el tema del central tú crees que el madrid ya en estas fechas que ya entre enero por lo visto hay una reunión programada entre florentino y ancelotti justo a la vuelta de vacaciones para tratar este tema eso es así nos lo puedes confirmar tomás hombre están habiendo han hablado desde el principio acerati pide un fichaje el madrid intenta una sesión y y están las reuniones siguen continúan porque los oficiales están viendo jugadores están la dirección deportiva viendo opciones ahora cuando vuelva seguridad y claro y queda un mes cuidado dice oye yo quiero central vamos a ficharlo vamos a tener una sesión sesión de quién varán para mí no es no es está bien físicamente se pasó mucho el arroz no le veo oye él querría venir sí porque un machete no juega nada ya lo ha visto que no juega nada pero yo que físicamente no está en la rodilla no la tiene bien no la tiene bien que juega pero no está bien digo no está bien como estaba antes yo no le ficharía dice una sesión salvo que tengas es un ejemplo de una sesión de scalvini y pagan 10 millones o 15 bueno una segunda central del ciclo quizá te van a ceder a tías por 15 millones en milán no creo que te lo hacían a lo mejor te lo hacían con lo que me compra pero para eso todo me iba por gonzalo ignacio pide una sesión le pago al al exporte en portugal 10 millones con lo que compro obligatorio lo compro en verano o lo compro dentro de un año y medio así yo firmaría si te gusta gonzalo ignacio que a mí me gusta y a mí le gusta me consta te lo he dicho que es el mejor porque está ya curtido en la selección portuguesa el exporte de portugal titular con la selección portuguesa que es una gran selección contra y lo ha sido a ficharlo hace seis que digo yo cinco meses y dabas treinta y cinco cuarenta millones fíchalo ya ficha ahora mismo una sesión vamos a decir ha visto que lo digan nuestros espectadores el marí no quiere pedir créditos y por eso no se mete en un lateral derecho no se puede meter en todo porque se va a meter en el mvp o en jalan que es un general impresionante si encima le viene davis también está preparado para ello eso ya son doscientos cincuenta millones eh cuidado entonces dices en este caso eh oye eh o méndez méndez no hay problema pagamos diez millones por una tía bueno ahora son solo son solo seis meses a lo mejor pagas cinco o seis millones por medio año bueno eh y exprimamos el traspaso en el verano y el verano ya se pagan los sesenta millones y ya está o me dices oye incluso el año que viene también excesión año y medio pago otros diez millones y pago el traspaso en el dos mil veinticinco vale y le firmamos seis años por ahí es un buen acuerdo obligatoria eh traspaso obligatorio eso te permite pagar en dos mil veinticinco cuando ya ha habido muchos ingresos eh del estadio y y has pagado de mvp ya y has superado este año que es que es un año complicado que lo sepa el madridismo que es que si viene mvp son cien millones de prima en fichajes con sesenta millones anuales y si viene davis ya son dos nos ponemos en dos cientos claro efectivamente claro es una pasta pero pero al final te das cuenta de que de que claro si tú puedes querer a un central pero a lo mejor por eso el madrid buscó una cesión porque le sale un poquito más económico claro pero por eso si te gusta González yate como me gusta a mí que han ido a por él a ficharlo el verano pasado va a ser mejor consigue la cesión un año y medio de cesión y fichaje obligatorio de sesenta millones el en el uno de julio de 2025 y los pagas y ya está claro es el mejor acuerdo eh incluso ahora medio de la decisión y pagas empiezas a pagar en el próximo año lo fichas definitivamente en julio y ya le pagas eh eh en dos o tres años lo puedes hacer perfectamente sí que hay maneras de verlo pero que pero que Ancelotti por lo que sea él se le ha metido en la cabeza y quiere un fichaje y quiere un tipo para él o sea propio y me imagino que con proyección claro claro por eso si está de acuerdo con Gonzalo Ignacio si todos están de acuerdo si Gonzalo Ignacio lo vieron el verano pasado y Ancelotti lo conoce claro que estaba en el club y se decía que sí por supuesto que sí pero claro dice va a subir la causa de 50 y 60 pues ves el marino se quiso gastar más dinero ves la gente que lo entienda porque estaba pidiendo ya un crédito del estadio de trescientos sesenta y siete millones más no sé quién se iba a meter en esa operación porque además también esperaba la MAP claro es que sepamos que no hay dinero para todo porque el Madrid paga con su dinero el Barcelona no eso 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 es totalmente cierto ah eh el Barcelona no paga por de pronto no paga el Madrid sí el Madrid ha visto se mete una obra que le va a costar mil doscientos sesenta y siete millones que después le va a rentar mucho dinero a partir de mayo pero lo paga él al Barcelona le ayudan el estado de los veintidós mil millones que va a ir del estado a Cataluña verás cómo va a dinero el Barcelona para salvarlo claro y el señor Tebas le ayuda con las palancas que no paga señor que sepan nuestros telespectadores de Nebraska y de Alaska el señor Lewandowski no está pagado cuarenta millones no están pagados valió cincuenta sólo pagaron diez y el señor Tebas lo permite y ahora ha admitido ha cambiado el fake play financiero español para que puedan fichar a Víctor Roque con dinero que no tienen que por cierto que por cierto es un fichaje fake porque es una cesión y si lo quieren inscribir tienen que vender jugadores claro es una es un fichaje fake ha visto lo ceden como cesión porque no pueden fichar efectivamente claro esa es la trampa y la ficharán el verano que viene o dentro de un año y medio claro si no tienen un duro es una cesión que hay juntando juntando considera la cesión pues la cesión que sepa que no engañen esa cuesta diez o quince millones eh a ver qué van a decir a la que cuesta una cesión de este tipo bueno son si son seis meses solo te costará siete o ocho sí pero que además si no si se lo quieren y tú imagínate que les funcione y se lo quieren quedar que van a hacer luego los demás ah claro claro no no si tienen que vender o sea yo ya digo y tú lo sabes muy bien que de verano van a vender a de yo no a la ujo tienen que vender si no tienen un duro tienen que vender y más de uno digo yo no era un jodido de los grandes y tendrán que intentar vender a ferrán a rafiña y a quien sea y a la milla más si hace falta si no tienen un duro si es una quiebra es una empresa que está en quiebra técnica pero en quiebra técnica reconocida por la puerta y se ríe y dice porque solo te vas y la liga española me permiten seguir funcionando porque estoy en quiebra y me permiten hacer fichajes con lo que no pago cosa y esto es verdad que no se le permite no al madrid a ningún otro equipo a ninguno más que al barcelona se le ningún equipo hace palancas para pagar porque sabe que después hay que pagar al de un año de dos o de tres claro efectivamente aquí se permiten unas golfadas impresionantes y por eso el barcelona que sepan ustedes el señor la puerta se ha apuntado a la superliga con florentino solo porque le caen 300 millones del ala cada año y salvo la crisis de barcelona solo por eso o sea el señor porta no mira que si la superliga mejor que si es peor no solo es que me caen 300 que me salvan porque estoy en ruina claro estoy en la ruina total oye tomás tenemos que pasar ya a pesar de que nos gustaría estender con el tema del barcelo tenemos que saltar al tema de mbappé pero lo vamos a enfocar desde otro punto de vista vamos a enfocarlo desde el punto de vista de que asumimos que al final quiere y al final viene y al final firma en enero al final le daría el real madrid el tan deseado número 9 a kilian mbappé hombre por supuesto eso está guardado fíjate el marino ahí no ha engañado el algodón blanco no engaña está guardado 9 para él porque se podrían haber dado a bellingham y después cambiarse lo pagaron y sonar a bellingham que es una estrella sonaría muy mal y fíjate encima como estaría que se lo quitaran poco diciendo mbappé es más que tú fíjate como el madrid sabe porque ha visto la gente cuando entiende que el madrid tiene experiencia y el pozo de la experiencia el madrid ha vivido estas situaciones con fuscas con di stefano con copa dijo si le doy a bellingham que es una estrella y después viene mbappé y se lo quito cuando ahora bellingham es el número del mundo que ganaría hoy el balón de oro parece que le estoy dando más importancia a mbappé que a él no le doy a bellingham a bellingham le doy al 5 de zidane es perfecto y el 9 está libre viste como el madrid eso es experiencia otro club nuevo novato un presidente novato habría metido la gamba hasta el fondo no no totalmente pero de todas formas yo 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 pienso y creo que a lo mejor si modric se va le pudieran dar porque no sé por qué mbappé le pega más un 10 por por lo completo que es verdad cuidado cuidado si él quisiera el 10 el 9 para enri no pasaría nada no 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 sé si el madrid ha preguntado eso que ha preguntado seguramente que el madrid ha visto como tiene tanta experiencia y por eso funciona también como una máquina de empresa seguramente ya saben que le gusta o el 10 o 9 y tienen toda la maquina las camisetas preparadas con el 9 y puesto y sólo para sacarlas seguro seguro ya 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 pero a priori iría el 9 pero que si él quiere el 10 por lo que sea se puede arreglar claro es que yo creo que a lo mejor sólo han preguntado si él viene estamos hablando siempre la hipótesis de que viene fijo no si él viene fijo si él viene fijo ya lo saben y seguramente ten en cuenta que van a tener que varias empresas de camisetas van a tener que fabricar millones para pagarlo pero para 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 perdón para para que producir todas las camisetas que el madrid me va a querer pagar millones ya tienen varias empresas para fabricar camisetas porque no van a dar basta y seguramente que saben el número me entiendes seguro que sabe ya no que ya han puesto el número y el nombre y falta que sea la camiseta del año que viene claro ya ya pero bueno que en principio lo que pudiera pasar es que llevar el 9 bueno otra cosa puede pasar tomás a partir de eso no te dejes mentira que a mejor le gusta el 10 no te dejes mentira puede ser bueno vamos a esperar otra cosa que puede pasar en dos días es que le llegue la oferta que sí que le va a llegar y le llega directamente a él y ya no hay que negociar nada ni con la madre ni con nadie entiendo o sea lo que lo que vaya del madrid es lo que hay entiendo sea no va a haber periodo de negociación de tú me das yo te doy te quito por aquí me pones por allí no entiendo cómo va a ser la negociación y con quién hombre si interviene si se va a hacer la negociación y él va a decir que sí eso está hablado ya mucho tiempo con josé ángel sánchez y sus y sus representantes de mvp que espero que no hayan sido la madre solo sino aunque la madre tiene influencia habrán hablado con el fin bergén de la abogada y con otros representantes de él que están trabajando en este tema si va a renovar eso está todo al lado ya e intervendía florentino pérez para decir vale está todo firmado está todo acordado o sea seis años 60 millones brutos 36 netos seguramente que tienen ya firmada la prima de fichaje o de 700 o de 80 sería una prima de fichaje que va a ser el récord del mundo seguro eso está con ahí récord del mundo y después los los he hecho de imagen que es la madre del cordero que él pide el 65 y el maril le da la 60 y el acuerdo será 60 60 y algo o sea el único jugador que lo tenga ya y eso es todo de acordar es refrendarlo vas a ver esa empieza a hablar el 2 o el 3 o el 4 el maril que son comunicación con josé ángel sáchez del 2 o sea es que si ya han hablado hoy ya han hablado antes ayer y hace un mes o sea el asunto es que lo confirmes si lo vas a confirmar dice lo tienes que confirmar en 15 20 días si no nada entonces está todo firmado no tienen que negociar nada o sea que no ya pero pero como sabes como como es la madre en este caso que ahora te quito ahora te pongo ahora dame esto ahora dame lo otro o sea la madre digamos que no va a tener el protagonismo que tuvo en 2022 entiendo espero que no espero que no salgan a la madre diciendo oye no que quiero la primera fichaje antigua de 130 millones porque entonces a lo mejor frentino se va a hartar como le pasó con neymar dijo buenas tardes cuelgo cuelgo y voy a por jala en el mismo minuto sabes ya 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 y se acabó y se acabó de tontería cuidadito ya las tonterías dice ya no vas a jugar conmigo que no que vas a empezar ahora aquí vamos a empezar otra vez ahora no te has acabado y dice es hoy 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 o firmas o nada vamos como ya es como cuando frentino se cabrea ya se cabrea definitivamente con razón eh cuando vio que neymar fue a fichar a neymar y había 25 representantes y al día siguiente había 27 es que yo no es que he vendido un 1% de la mía yo sí aquí todo el mundo para trincar pasta dijo buenas tardes adiós ala ala búscate a otro que ya no necesitamos a nadie una operación que me salía en 110 dice de pronto con todo lo que el uno había sido todo mentira que pues había o sea de vividores del cuento había allí 36 personas al lado de neymar que eso lo permite neymar que al final le costaba el club 145 millones de euros dijo dijo ala buenas tardes por eso frentino tuvo que declarar el caso del barcelona que es una vergüenza diciendo que neymar le valió eh 68 millones el señor neymar le valió a barcelona mínimo 145 como le costaba al madrid por eso tuvo que intervenir en una videoconferencia con la justicia cuando los representantes oficiales de neymar que les habían engañado dijeron que les habían escondido 20 millones y había un juicio que el frentino tuvo que declarar por videoconferencia de madrid en barcelona y dijo a mí empezaron por 110 y al final salían más representantes más representantes no le he comprado el medio por ciento del 0,5 el uno al final te costaba la operación 145 digo buenas tardes hasta luego se van a reír de quien yo me diga pues esto puede ser lo mismo como a la madre se ponga tonta se queda con su hijito en brondí en parís y a todo esto tomás entonces entiendo que si por ejemplo al final el bapé sale bien al madrid al igual tú crees que la relación del psg y el real madrid está condenada a desaparecer o a seguir mal de por vida porque entiendo que no lo va a sentar muy bien al kelaifi hombre es que a mí lo que me extraña eso que se venga entre comillas el carácter a mí lo que me extraña es eso la relación está mal está mal porque al kelaifi que vamos a ver señores telespectadores del gran programa de jota desde alaska hasta la patagonia y hasta china que es que el señor al kelaifi era el entrenador de pádel del emir de catar que era entrenador de pádel o sea que es que no es un empresario ni del fútbol ni de nada que me cae bien y te pongo allí y de pronto se encuentra dirigir un club y el madrid va por el ap y te monta este pollo y se enfrenta porque es un club de mercenarios es un club sólo hecho con dinero que sólo ha fichado cementerio de elefantes muchos jugadores viejos como todos sabemos haya venido ramos con 34 ha venido de gea ha venido y van a ir mucha gente con muchos años que al final de gea pues eso no fue andele herrera otros que han ido y aquí aquí y se han vivido de me vape nada más ya me fijaron con muchísimos años y todos lo sabemos y a mí y neymar también lo ficharon como para revulsivo pero es un equipo hecho malísimamente sólo de mercenarios y ese equipo no tiene alma y no puede competir nunca con el madrid y me vape lleva seis años queriendo venir a madrid y entonces como el kelaifi esto no puede parar porque por mucho no tiene los los bemoles de decirle al emir que hay que hacer un equipo de verdad para para fichar han cogido a luís enrique para empezar a hacerlo pero ya te lo dicho este año lo que acabo de decir de que el madrid no ficha suplentes vamos a ver es que lo primero que ha hecho el mb perdón el el psg este año con luís enrique es fichar a gonzalo ramos colomuani kagin lee asensio y mb 5 delanteros para tres puestos o sea ha fichado pagando un dineral por dos suplentes lo que no hace el madrid te da cuenta toda la política es todo el revés pues claro cómo van a ir bien nunca van a ir bien nunca nunca van a ir bien bueno pues nada hombre vamos a o sea dime dime perdóname jota que a mí se va a llamar siempre con el madrid porque el madrid su política es mucho mejor y cualquier jugador quiere venir al madrid porque sabe que la política es seria ya bueno vamos a ver si esto todo a ver que es que estoy leyendo un comentario ahora tomás que me dicen en remontada blanca que es otro yo creo que tú has estado en remontada blanca no son unos chavales bueno pues están diciendo uno de los periodistas me parece que ha sido villarrolla ha dicho que que mbappé no viene a ver nosotros no estamos diciendo ni que venga ni que no venga nosotros estamos diciendo que madrid le va a mandar una oferta el 1 de enero y ya si quiere vendrá o si no quiere no vendrá eso ya no depende de nosotros el asunto es el acuerdo está hecho con empresas porque tú no puedes hacerlo como real madrid con inversores internacionales eso lo tienes que refrendar ahora te dan 25 días el 25 de enero 26 27 no ha firmado adiós buenas noches hasta nunca y van a por jalan es lo que estamos diciendo por eso no estamos diciendo exacto exacto que desde desde doctor jota ni tomás gonzález ni yo estamos diciendo que va a venir seguro ni que no va a venir sabemos que no va a mandar la oferta y ya está hay una cosa muy clara y eso en madrid le dice el maris siempre dijo florentino perez lanzó ha visto lanzó mensajes muy claros que mvp tranquilos para 2024 sin decir nada más es cuando queda libre cuando queda libre si no quedas libre no hay nada y después mvp va cumpliendo los pasos y eso lo decimos el programa de doctor jota para remontada blanca y para todo el mundo y en su cláusula de extensión del contrato de dos mil veinticuatro dos mil veinticinco tenía que decir que no en el mes de junio lo dijo dijo no amplío mi contrato con la cláusula hasta dos mil veinticinco eso era un buen paso ya se estaba dando un buen paso ahora que después se deje diar después por la madre y por el padre mareando la pericia hasta mayo para ver quién me da más dinero pues se acabó ahora este caso no vamos a vivir en el madrid señores de remontada blanca y aquí doctor jota y tomás gonzález martín están diciendo esto que si en enero no ha firmado adiós buenas noches no va a haber más especulaciones vamos a por jalan y se acabó la historia y ahí estoy de acuerdo y creo que además es lo que debemos hacer sobre todo para para hacernos respetar y que todo el mundo se cuenta que somos un club serio tomás que voy a despedir porque mañana es 30 el domingo es 31 seguramente no te voy a ver así que te tengo que desear un feliz entrada una feliz entrada de año nuevo dos mil veinticuatro y por supuesto bueno el lunes no lo sé pues estaremos descansando pero a lo mejor el martes sí que nos volvemos a ver claro que sí pues un feliz entrada y despedida del año es muy bueno esperemos que el año que viene sea con champions y con liga y que te lo pases muy bien con tu familia y a todos nuestros telespectadores a nuestros amigos de neblasca nuestros amigos de alaska de guatemala que nos llaman de méxico de brasil de todo el mundo de chile de argentina un gran que lo paséis todos muy bien exactamente bueno tomás un abrazote chao 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 bueno pues ahí lo tenéis a tomás gonzález martín yo creo no os voy a decir tampoco que ha sido el último directo del año porque lo mismo se me abre la la idea y hago otro directo mañana o pasado lo que sea no lo sé vale pero bueno igualmente si este es el último de verdad mil millones de gracias por haber estado ahí durante todo este 2023 sois absolutamente lo mejor del programa tomás y yo esencialmente unos servidores de todos vosotros que para aquí estamos ya no sólo para informaros y daros nuestra opinión de muchas cosas sino también para intentar entreteneros entrar en ese pequeño espacio de vuestras vidas para hacer vuestros ratitos de vida y de día y de y de rutina diaria un poquito mejor de verdad esperemos haberlo conseguido como bien dice tomás estéis en alaska en nebrasca en la patagonia o donde sea vale así que de verdad un saludo enorme un saludo carmelo jimmy boy marcos león mary zabay a todos absolutamente a todos un saludo desde doctor jota que vaya todo muy bien que tengáis una enorme entrada y salida de año enorme muy buena y lógicamente nos veremos aquí la semana que viene vale gracias a todos